¡Gracias! 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 Yoidden y ya no sé Colости ahora sí voy a girar no podía perder Chamele, chamele, chamele Y esto es... Ay... Suelta Cuando no la tenía La tristeza moría Cuando ganas la silla Y cuando la llora Es que ya le encontré Que ahora sea tu reino Que a quien desespero ir Por tu consejo que ha quitado Ya la busqué Y encontré Ahora ven y yo me siento Sin la recuperé Ahora sí voy a mirar Y con la tuya Y con la tuya ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes! ¡Nos estamos viendo!